Habló el ministro de Economía, habló para la Deutsche Welle, esta cadena alemana, presente en muchos países. Y cuando habla Grau, siempre, siempre tiembla la NASA. Ya, a ver, ¿tiene un video, lo pone a full o no? A ver, vamos, póngale. Creemos que ha sido un proceso, llamémosle, de normalización de nuestra economía, que además hemos logrado hacer manteniendo la inversión en alto, sobre todo durante el año 2022, tuvimos una cifra récord de inversión extranjera, y incluso un aumento de la inversión interna y externa. Hemos logrado mantener, incluso aumentar el empleo. Es decir, logramos hacer este proceso, que siempre es complejo en las economías, de equilibrar la macroeconomía, al mismo tiempo que apoyamos a las familias y logramos tener una cierta estabilidad también en el empleo. Porque creemos que ha sido un proceso, llamémosle, de normalización. Yo no sé, me da la impresión de que, no sé, parece que estamos en un universo paralelo, ¿no? ¿No? Al emparte... No, mira, yo tuve un cruce, quiero decir, un cruce bien interesante hoy día en la mañana, con Twitter, con el ministro Grau. Pidiéndole además un poquito de explicaciones respecto a esto, porque él dice cosas que son en verdad ciertas y hay cosas que son cherry picking, como le gusta decir al presidente, pero de cajón. Él dice que la inversión extranjera subió. Eso es efectivo. Sí, efectivo después de la pandemia, la inversión extranjera se ha pegado a una subida. Ok. Después dice que respecto del tema del capital fijo, que permite medir la inversión interna del país, esto habría subido. Yo quiero recordarle que eso no es así. No es así porque es el propio IPOM, el Índice de Política Monetaria del Banco Central, el que dice que eso no es así. Entonces, yo quiero decirle que el IPOM nos está diciendo todo lo contrario, nos está diciendo que respecto al aumento, él nos dice que aumentó un 2,8 y eso no es así. El IPOM dice que se mantiene entre un 0,2 y un... Perdón, entre un menos 0,2 y un menos 1,9. Y además respecto del empleo interno... Sí, pero el dato... Además, respecto del empleo interno, que si lo pusieran en la pantalla sería más interesante para poder ver los gráficos. Respecto del empleo interno, el INE, estoy hablando de cifras oficiales, IPOM le cité y el INE. El INE dice que en el trimestre marzo-mayo 2022, porque él habla justo del 22, no habla del 23, parece que este año como que no contara, era un 7,8 el desempleo y hoy día es un 8,3. Por lo tanto, subió, subió. Además de eso, hay que decir que la creación de... Está sobre los dos dígitos, además, la región metropolitana, con mucha presencia femenina, el desempleo. Y además, quiero recordarle que si quiere mirar el empleo, lo importante es mirar dónde se crea ese empleo. Sí, claro. Porque el empleo privado, asalariado, no se está creando, está cayendo, pues tengo aquí la cifra, el empleo... 26.000 empleados públicos. Exactamente, más 94.000 empleados públicos que lo reconoce el INE. No lo estoy diciendo yo, aquí tengo el titular del INE, tengo los datos aquí, y los asalariados, lo peor es que han caído. Ya ha pasado a haber más informales. O sea, el ministro estaría entrando a la comisión de desinformación, este que quiere armar a Camila Vallejo. A ver, el ministro va a ser bien justo con él. Hay cosas que son ciertas, hay cosas que son cherry picking, que las agarra con mucha cherry picking, y yo creo que hay que ser un poquito más delicado cuando uno le va a vender esto a Europa. Pero allá los alemanes se meten en Google al tiro. Si yo vi esto... A mí me parece que efectivamente el ministro Grau lo que hace es exponer una situación... Hace menos de 15 días atrás, el propio ministro Grau en nuestro país dijo que el gobierno tiene claro que hay una situación de empleo que es compleja y que requiere intervenir. Yo escuché la declaración que acaban de pasar, a mí no me parece que esté diciendo que el empleo esté bollante, lo que está diciendo es que efectivamente las políticas que se han estado implementando logran contener las problemáticas y efectivamente tienen todavía brechas. Lo que a mí me parece fundamental, y en eso yo sí creo que yo por lo menos tengo una diferencia respecto de lo que el gobierno está implementando, es que la prioridad respecto del trabajo decente, de que crezca la economía sobre la base de trabajo asalariado y no siga el trabajo informal siendo el hueso, debe ser una preocupación absolutamente central. Y en eso, el tremendo esfuerzo que se ha hecho estos últimos dos años para lograr resolver el déficit fiscal inabordable que dejó el gobierno anterior, ya deben tener un límite. Yo tengo la convicción de que se requiere inversión pública, se requiere un presupuesto 2024 que avance en reactivar la economía, particularmente focalizando el empleo de mujeres, de jóvenes, pero trabajo asalariado de ser. Yo creo que lo que dice el ministro es algo que incluso genera bastante consenso en los partidos de la derecha y los grandes gremios, o sea, ellos todos, incluyendo Boris, tienen el acuerdo que había que hacer un ajuste fiscal. Están así que incluso hoy día están hablando de sobreajuste en la economía, ¿ya? Están de acuerdo que había que terminar con los retiros y el gobierno fue garante de eso, por ejemplo. Que, por ejemplo, había que bajar el consumo popular para afectar el tema, para que la inflación la pagaran los trabajadores. O sea, creo que en esto, claro, Gabriel entra al debate, pero en realidad, en lo de fondo, que es una política contractiva contra el vocivo popular y a favor de un ajuste de la economía que, por ahora, ha favorecido a los grandes empresarios, en eso están de acuerdo. Incluye la política internacional porque en esto también el gobierno, en eso el gobierno también aprobó el TPP. O sea, en eso, mira, yo en eso tengo una diferencia grande con Insunza, que es del PC. Yo creo que lo que dijo el ministro Grau es lo que han logrado consensuar. La derecha, el gobierno y los grandes gremios empresariales. Muchachos, 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 tengo que empezar a cerrar el programa. Nos tenemos que ir. Quiero agradecer a Angélica de DBT, saludable tentación. Busque los productos DBT en todos los supermercados. Ahí está, libre de gluten y sin azúcar añadida. Hola, profesor Mario, 15 segundos, si quiere alguna réplica, algo. 15 segundos. Sí, quiero saludar a mis colegas, por supuesto. Decirles que aquí en este panel se ha demostrado la hostilidad que hay de la derecha hacia el profesorado. Eso es evidente y además histórico, no es un tema de ahora nomás. Y decir que hay mucha ignorancia, y ustedes, colegas, lo saben. Cuando no tienen idea de cómo es la carrera docente. Por ejemplo, cuando Alenparte dice, cuando Alenparte dice, no, pero no, déjame terminar la idea. Si no me queda más tiempo, profesor, 10 segundos. Si no me dejas terminar. Bueno, pero tiene que hacer la idea más concisa, profesor. Cuando Alenparte dice que el perfeccionamiento es muy importante en la evaluación, es ignorante. Porque el perfeccionamiento no está considerado. No está considerado en la evaluación de la carrera docente es perfeccionante. Como nieto de una profesora normalista que le admiré toda la vida, pedirle a los profesores que hacen la pega. Que están en el aula, que no se dejen representar por esta gente. Que lo que hace es vestir del colegio de profesores su anhelo ideológico personal. Te he pasado 10 segundos, nada más. Solamente decirle a todos los que nos están escuchando que conozco la realidad de la educación pública. Soy hija de la educación pública, de la educación subvencionada y sé lo que pasa en los colegios. No tenemos que despedir. Muchas gracias. Que estén muy bien, chau. Dentro y fuera de Chile, los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl Puertas de Chicureo, el primer parque comercial de Chile. Visita Puertas de Chicureo.